Hola, mi nombre es Juan Diego Carvajal y hoy te vengo a presentar la nueva colección de libros de la biblioteca de la sede del Atlántico. El primer material es la ruta de la democracia participativa de la colección de historia global con la asignatura 323042F357R. Luego podemos encontrar de la misma colección el libro las controversias sobre temas del islam medieval con la asignatura 909091767L864D. El siguiente material de la colección de estudios regionales es la acción social con la asignatura 378103097286.7A171A. El siguiente material lo podemos encontrar de la colección de historia regional y se llama festejos y símbolos con la asignatura 972805.1F977T. ¡Suscríbete al canal!